Se ha firmado una carta compromiso con el Mipro y el alcalde del Cantón Rumiñahui para la construcción del camal regional aquí en el Cantón Mejía. El día de ayer se firmó una carta compromiso con el señor alcalde de Rumiñahui y el Mipro para que la construcción del camal municipal se haga ya una realidad y no sea solamente un camal netamente cantonal, sino este ya va a ser un camal regional y para ello vamos a impulsar la firma de una mancomunidad entre el Cantón Rumiñahui, el Cantón Mejía, con el apoyo del Mipro y el visto bueno del señor Presidente de la República que ha ofrecido apoyarnos ya en esto. Así que el camal del Cantón Mejía se va a transformar ya no en local, sino en un camal regional, el cual va a tener toda la atención y los servicios que corresponden a nuestra ciudadanía brindando una carne de calidad como nuestro Cantón creo que se merece. En eso hemos estado trabajando todo este tiempo, señores concejales, y yo creo que el día de ayer la alegría fue muy grande al poder llegar a firmar ya esta carta de intención. El día de hoy, esperamos como a las 11 de la mañana más o menos, estará el señor alcalde de Rumiñahui para hacer los primeros recorridos con técnicos y empezar a levantar ya este definitivo proyecto que dará la solución definitiva al tema de rastro en el Cantón Mejía. Sí, el señor alcalde, el sitio es del... En el mismo sitio vamos a hacer las remodelaciones que correspondan porque tiene algunas observaciones técnicas.